Marta, cuéntanos. En el Congreso de la Ciudad de México se discutirá aplicar una multa a quien arroje sus colillas de cigarro en la vía pública. ¡Ay, qué bueno! Y áreas naturales. ¡Qué bueno! ¡Discútirame la colilla! Sí. No te podrás sentar en la calle tampoco. El monto podría ser de 2.534 pesos hasta 25.347 pesos. La aprobación de esta propuesta podría ayudar a preservar el aire limpio, evitar la deforestación, la contaminación del agua y la muerte de animales. En el país se producen cada año alrededor de 5.000 millones de colillas de cigarro y solo el 41% de estas se deposita en algún contenedor o basurero. El resto, es decir, 2.950 millones de colillas quedan esparcidas en las calles, plazas y parques. Exacto. Y la propuesta también establece que las dependencias, entidades del gobierno de la Ciudad de México y además órganos autónomos deberán colocar contenedores para depósito de colillas de cigarro y en caso de incumplimiento podrían ser acreedores a multas desde 42.245 pesos hasta 168.980 pesos. La verdad es que la gente que fuma, que ya no deberían de hacerlo por salud, ¿no? Primero que por otra cosa. O cada quien sus cubas. No, no tienen la colilla ahí en la calle. No, ¿sabes qué? Pues que los hagan sin colilla. Les gusta, ¿no? ¿Cómo sabe? Ah, el sentimiento, la sensación de... ¡Sin colilla! A ver cómo... O sea, sin filtro. Bueno, creo que ya no los hacen, los tíos. Sin filtro porque la colilla ya es lo que quedó del cigarro con todo y filtro. O sea, es la colilla. O sea, la colilla es... La vacha. Ajá. La vacha. Pero también... La chora también. Entonces lo que está contaminando es la colilla, obviamente, con filtro. Claro. No sin filtro. No, pues sí. Bueno, también sin filtro. También sin filtro. Entonces es que no tires a la calle nada. Es biodegradable, pero tarda mucho. No, ¿qué... Ay, ¿qué va a ser biodegradable? El filtro es biodegradable. ¡Hola! El filtro no. Te va a decir que está hecho con... Es que espera... No, pues sí, tiene tabaco y el tabaco es una planta y es de papel. El filtro es algodón. Pero cómo... Sí, claro. Pero cómo demonios se va a biodegradar en la calle. Tarda mucho. En la calle. Y además, en lo que se biodegrada... Va a tapar las coladeras. Vas contaminando y además tiene nicotina. Y la nicotina permanece un chorro en donde toca. Entonces, no, 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 no. Y contamina todo lo que dije. Hasta el agua llega. Eso sí. Oye, Bola, cuando tú compras tus cajetillas de cigarros que sale así con la rata muerta y la señora con la lengua así... No, no sirve de nada. No, no sirve de nada. Eso platicábamos Marta y yo hace rato. No, señor, fuman. Deme otra cajetilla. Ese de la rata muerta me da asco. No, ya no. Ya le quitaron las mascotas a los productos, ¿no? No, la verdad es que... Las mascotas sí, güey. No, el vicio es vicio. El vicio es vicio. Pero a los que fuman. Pero a los que van a fumar. Pero es un vicio muy difícil de quitar, pero ojalá lo logren quienes estén en eso. Como el vicio de tus ojos, mi amor. Oigan, pero también está bien lo que dice, que los lugares y los gobiernos deben de tener los contenedores también. También. No hay botes de basura en esta ciudad. No estoy de acuerdo, ¿eh? Exacto. No estoy de acuerdo porque tú vas a Japón, en Japón no hay ni un bote de basura porque toda la gente es responsable. Sea botella, lo que sea, tu basura es en tu mochile. Es tuya. Cuando llegas a tu casa, tú la tiras. Porque también aquí en México ves un botecito y de repente ya es todo un basurero. A todos se les ocurre llevar sus costales en la noche, tirarlos ahí en un botecito. Ves un poste de luz con basura abajo. La verdad. Y en unas semanas. Así somos y también decimos hacer del baño. Somos puercos. Decimos. Bueno, ya. Tenías que sacarla. Tenías. ¿Y cabía? No cabía, pero tenía que sacar. Bueno, una.